Bienvenidos un día más al Magazine de Ove, quien les habla aquí en Biofera Televisión. Hoy, último programa de la semana, 4 de junio, comenzamos hablando con César Arroyo, ya lo conocen ustedes, educador canino en sus centros de Madrid y Lanzarote, en Pairedoc. César, muy buenas. Hola, muy buenas cosas. ¿Qué tal estás? Qué alegría verte. Gracias. Bueno, César, César estuvo con nosotros hace algunas semanas a través de un vídeo que amablemente nos envió durante la cuarentena con algunos consejos para nuestras mascotas en ese confinamiento que tuvimos. En esta ocasión quiero hablar con él porque, para ver cómo va el tema de su empresa, ha estado, yo no sé si un año o más en Madrid, y ahora empieza a combinar los dos centros, tanto el de la península con el de la isla. ¿Cómo planteas la nueva temporada, César? Bueno, seguiremos un poco en Madrid, pero realmente la base va a ser Lanzarote. Porque ahora vamos a estar muchísimo más tiempo aquí y, bueno, y retomando los clientes que teníamos, que siempre teníamos mucha demanda y teníamos que desviarlos y tal. Y entonces hemos decidido estar aquí, que es nuestra isla, y bueno, y también en el centro de Madrid intentaremos un poco combinar las dos cosas. Perfecto. Bueno, yo no sé si por esta alerta sanitaria ya puedes retomar el tema de los cursos que das normalmente y el tema de la guardería canina. Cuéntanos un poco cómo va esto. Bueno, ahora depende de la fase en la que estemos, pero es un poco rollo, porque yo creo que para todo el mundo es difícil entender con tanto cambio, pero bueno, en Madrid está un poco más atrasado el tema, aquí en Lanzarote está bastante mejor, obviamente está a ser una isla, estamos más protegidos del coronavirus en sí, y bueno, aquí estamos dando clases ya desde que llegamos, obviamente con todas las precauciones, porque aunque yo vengo de Madrid, el foco de eso, pues algunos amigos ni siquiera los he visto porque me da un poco de respeto, de guardar la distancia, aunque yo he estado muy aislado, el centro está aislado, yo he estado todo el tiempo en el centro, no he ido a Madrid nunca, o sea, estamos a dentro, pero bueno, por un poco de precaución siempre cuando estás con gente, bueno. Bueno, efectivamente tu centro en Madrid está a las afueras, además con bastante repercusión, en esta alerta he visto que ofreciste las instalaciones para que el personal sanitario que incluso necesitara, pues eso, dejar a las mascotas mientras trabajaban, ¿no? Sí, era un poquito de la aportación que queríamos dar, estaba la gente en Madrid, ha pegado muy fuerte el tema del COVID, y bueno, era nuestra pequeña aportación, también teníamos algunos clientes que tenían niños y los perros y tenían apartamentos pequeños, pues también dejaron sus perros toda la cuarentena con nosotros y bueno, salieron el otro día, estuvieron con nosotros casi dos meses, le enviábamos vídeos, fotografías, vídeos por la mañana, fotografías por la tarde, que entendíamos que está mucho tiempo en casa y sin sus perros era un pequeño contratiempo, ¿no? Y bueno, intentábamos que fuera lo mejor posible. Oye, poniendo un poco de humor al asunto que falta nos hace, ¿cómo lo pasarán ahora las mascotas, esas mascotas a las que sus sueños paseaban tantas veces al día para poder salir a la calle y que ahora nada más que la sacan una o dos veces? Sí, pues parece una broma, pero para los perritos es un cambio y es un cambio normalmente a peor, ahora aparecerán algunos problemas de ansiedad por separación, los perros han estado todo el tiempo con sus propietarios, no han tenido prácticamente tiempo de soledad y ahora que empiezan a trabajar, otra vez vuelven a una rutina en la que a lo mejor el perro no estaba demasiado cómodo. Si algún perro era propenso a sufrir ese tiempo de soledad, ahora va a aparecer esos problemas con más gravedad. Oye, César, y el tema de, supongo que estás en el mundo y lo has leído igual que yo, el tema del coronavirus en las mascotas, ¿eso ha quedado en nada, no? No está demostrado que puedan contagiarse. No, en principio no, hubo un tema en Madrid, me parece que lo vi en las noticias, de un gato que había, no, pero al final el gato tenía una neumonía, no era más que eso. Realmente no está demostrado ni se ha certificado ningún caso en que sean portadores. Yo no sé si, porque estamos hablando siempre de la alerta sanitaria, pero está claro que nos va a venir otra cosa que es lo económico, vamos a pasar por malos tiempos, pues en unas semanas cuando empiecen a acabarse las ayudas y los despidos lleguen masivamente. Me temo que va a influir de nuevo en el abandono animal, ¿no crees? Sí, siempre, siempre la cuerda se rompe por el más débil, ¿no? Y sí, esperemos que no, pero me temo que sí, que tienes razón, que al final cuando hay una dificultad, en algunos casos, pagan los que menos culpa tienen. Tienes razón, sí. Sí, a ver, siempre hay que ponerse en el lugar de todo el mundo, pero a mí también me gustaría recordar que, bueno, que siempre hay maneras para, cuando uno lo está pasando mal económicamente y está haciendo cuentas y no sabe cómo llegar a final de mes, porque siempre pueden recurrir a ayudas que contemplan incluso muchísimos ayuntamientos de ayudas a mantener, pues de alimentación, de cosas que puedan necesitar, de ayudas médicas. Sí, yo creo que, bueno, el último ni siquiera lo contemplo, el abandono, yo es que no se me pasa por la cabeza. Entiendo que el que tenga unos perros y tal, yo creo que el gasto es mínimo, es mínimo. Hay casos excepcionales, pero siempre hay veterinarios que ayudan y tal, pero la comida es un gasto mínimo y no creo que esté justificado en ninguno de los casos del abandono, ¿no? Yo creo que ahí se puede recortar de mil sitios antes que por el pobre perro que no tiene, luego no va a tener una vida recente, ¿no? Bueno, esto es adelantar acontecimientos, pero como siempre paga justo por pecador, pues eso, para avisar a la gente de que no se precipiten en ningún tipo de abandono antes de tiempo. Oye, el tema de las competiciones, todo el mundo recuerda y sabe, porque nosotros lo hemos compartido por aquí, que César Arroyo ha triunfado en un montón de competiciones de obediencia con su perra, Bruc. ¿Tienes previsto alguna nueva competición? Supongo que esto ahora mismo está todo parado, pero se reanudarán las competiciones, ¿no? Sí, obvio, tienes toda la razón. Fue una pena porque este año estábamos preclasificados para el Mundial y el Mundial que era en España nos hacía mucha ilusión y se suspendió. Entonces, el próximo Mundial será en Suiza, nos tocará pasar toda la preclasificación, intentar clasificarnos y las miras están puestas en el Mundial de Suiza, que será en junio del año que viene. Bueno, ¿qué tal está Bruc? Bruc está muy bien, aquí a mis pies durmiendo está muy bien. Bueno, ganas de verla, ya la tendremos aquí en plató cuando empecemos a nuestra normalidad también, que ya sabes que llevamos un montón de tiempo con videollamadas. Estoy deseando recibir a mis invitados aquí. Bueno, lo que sí estás anunciando, que lo he visto en las redes de Empire Dog, es el tema de un curso intensivo de detección con Pedro Salas para noviembre. ¿Qué es esto de la detección? La detección es uno de los superpoderes que tiene el perro, yo diría el superpoder que tiene el perro, y estar como ahí en el olvido, no lo trabajamos y nos moriríamos de risa solo con pensar en lo divertido que sería trabajar la nariz del perro, de un perro de compañía, de casa. Es súper divertido y para el perro le viene genial, es un trabajo que al perro le equilibra muchísimo. ¿Y qué te voy a decir de Pedro Salas? Pedro Salas es un referente a nivel mundial, trabaja con animales contra el furtivo, los cazadores furtivos en el Congo. Ahora mismo acaba de mandar varios perros al Congo. Para mí es un referente a nivel mundial, es una persona que aprecio y que sé que está a la última en el tema del alistramiento. Entonces lo traemos al centro para que forme a nuestros alumnos. Yo me aprovecho de esa formación siempre y es un placer, la verdad. Bueno, tienen toda la información. Acabamos de poner el cartel en el perfil de Empyredoc por si hay alguien interesado. Y hablando de esa detección, César, estos días muchos medios de comunicación hacían referencia a los países que están justamente entrenando a perros para detectar a través del olor a personas infectadas por coronavirus. ¿Has podido verlo? Sí, sí, sí. Ayer cuando me llegó este artículo, lo primero que hice fue llamar a Pedro. Y Pedro obviamente está a la última del tema. Y sí es verdad que todavía es muy precipitado decir que los perros pueden o no pueden. ¿Por qué? Porque hay varias fases en esta enfermedad todavía. Todavía no se sabe si la detección va a ser a través de la orina, va a ser a través del sudor, va a ser a través de la misma saliva de las personas. Entonces imagínate el protocolo que tiene que tener porque la persona que está trabajando con el perro puede surgir, puede tener alguna, puede contagiarse. Exacto, porque tiene riesgo. Entonces estamos, yo creo, como lo que me comentaba Pedro ayer es que estamos en manos del colectivo científico. Cuando el colectivo científico dé el visto bueno, la manera en la que se pueden tomar las muestras, ahí es cuando empezaremos los administradores a trabajar con el tema. Pero todavía está un poco en manos del colectivo científico. Sería muy interesante que pudiera ser así. De todas maneras, ya hemos hablado nosotros en alguna otra ocasión, en alguna visita tuya, del tema del poder que tienen los perros. Aparte de esto, para acompañar a mujeres maltratadas, a los niños con algún déficit de atención. No sé si la sociedad le saca el suficiente partido, entre comillas, a la capacidad que tiene el perro de ayudarnos. En algunos casos sí, Ove, y en otros obviamente estamos muy en pañales, como digo yo. Nosotros en Madrid, en el centro, Ángel Mariscal tiene un proyecto muy bonito que se llama Proyecto Pepo, que es acoplar perros de seguridad a mujeres que han tenido maltrato. Obviamente estas mujeres pasan unos filtros enormes con psicólogos y tal, y luego pasan por las manos del proyecto, pasan al proyecto, ¿no? Y la verdad es que los resultados son increíbles. Los psicólogos dicen que un perro les da un empoderamiento increíble, que les cambia lo que les cambiaría a lo mejor un año de tratamiento psicológico cuando el perro lo consigue en una semana. En ese aspecto está bien, luego en muchos aspectos todavía hay muchas limitaciones en las que a la sociedad le cuesta tirar de esas ayudas técnicas, que son los perros, ¿no? Pero en principio vamos progresando, creo. Bueno, César, tenemos el centro también como guardería en este verano ahora, porque no todo el mundo lo está pasando mal, hay mucha gente que está trabajando y que se tomará su pequeño periodo de vacaciones con alguna escapadita o lo que sea. ¿Siguen manteniendo el servicio? Sí, claro, claro. Vamos a mantener el servicio en varios sitios, en los dos sitios, y sobre todo el servicio de guardería y adiestramiento, que para eso estamos trabajando, sí, ove, gracias. Bueno, César, un placer enorme volver a verte en la isla. Espero que nos visites dentro de poco aquí a Plató, seguir hablando de todo este tema de la educación canina, que es tan interesante de la que tanto sabes. Muchas gracias, joven, por la invitación, y es un placer, como siempre, y será un placer ir cuando nos inviten. La verdad que sí, gracias. Saludo a toda la familia en Pairedo, por favor. Un placer, gracias. Bueno, dejamos atrás el tema de la educación canina, y a César Arroyo. Y ahora voy, bueno, esto me encanta también, voy a tener la oportunidad de hablar con Desiret Beragil, ella es una chica joven, emprendedora, es la que está llevando a cabo el proyecto de Macana Shop, una tienda de decoración artesanal totalmente personalizada. Muy buenos días, Desiret. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí contigo, por qué honor, qué guay. Bueno, Desiret, ya sabes que estoy encantada. Llevo siguiendo a Desiret a través de Instagram, sobre todo, aunque también tiene perfiles en Facebook. Pues yo qué sé, hace mucho tiempo Desiret, casi desde el inicio. Y oye, y yo digo, ¿por qué no nos muestra su carita y nos cuenta un poco todo lo que hace? La empresa es una empresa lanzaroteña. Desiret, ¿cómo surge este proyecto? Cuéntanos. Pues mira, lo que es la tienda online nace de la necesidad de, sobre todo, de conciliar. Soy madre de tres y, pues, era por eso y por mi necesidad personal de crear cosas. Entonces, pues, bueno, me lancé, me daba mucho miedo, pero me lancé y aquí estoy. Bueno, yo creo que en poco más de un año te has hecho un buen nombre, ¿eh? Bueno, bueno, poquito a poco, pero la verdad es que estoy contenta. Cada vez me conoce más gente. Es muy complicado, aunque es muy complicado abrirse una tienda online, porque aunque parezca fácil, realmente pues también es empezar la de cero y no tiene ventajas y desventajas. Entonces, bueno, pues poco a poco me van conociendo más y la verdad es que estoy contenta con los resultados. Bueno, quiero que me expliques exactamente en qué consiste este proyecto de Macana Shop. Antes de que me lo hagas, solamente comentar que una de las cosas que más me gusta es ese interés que tú tienes siempre en todas tus creaciones, utilizar material comprado aquí en la isla, el favorecer al final el comercio de Lanzarote. Cuéntanos, Macana Shop, decoración artesanal. ¿En qué punto? Porque hace muchas cosas de ilustración, de madera. Sí, a ver, yo quería centrarme, a mí la decoración me encanta. Ya llevo mucho tiempo metida en esto de varias formas, en redes sociales, pues enseñando bricolaje, manualidades y demás. Entonces, bueno, trasladé un poco eso a la tienda online. Entonces, claro, yo hago decoración y regalos. La decoración, por ejemplo, no solo para particulares, sino que también para empresas y para eventos. Digamos que lo que yo hago es mucha rotulación, aparte de las siluetas que estás poniendo en pantalla, pues hago mucha cartelería que para eventos, pues, es muy utilizada, ya sea para, pues, para bodas o para fiestas y demás. Y para negocios, pues, también. Pero no todos los negocios, es decir, pues, alguien que quiera en plan algo único, hecho, por ejemplo, pues, ¿qué te digo? Un restaurante que quiera su carta pintada en madera, ¿no? Entonces, pues, soy, digamos, especialista en rotulación. Y, pues, el tema de regalos también me interesaba mucho porque yo veía una necesidad grande de las personas que no sabían, pues, que regalar, pero no regalar por regalar, sino regalar con alma, regalar personalizado y con algo que realmente tú sepas que a la persona le gusta, ¿no? Porque si lo que yo hago... Sí, cuando sientes que al recibir un regalo que esa persona ha pensado en ti especialmente. Eso, totalmente. Y, claro, es que no solo piensa ella, también pienso, yo quiero decir, yo lo hago para esa persona, ¿no? Entonces, a mí esos son, personalmente, a mí son los regalos que a mí me llenan, no sé, hombre, que está muy bien otro tipo de regalos, pero quiero decir que los regalos personalizados y que piensas tú de este buen producto... Sin duda ninguna. Deciré, sabemos entonces que lo que te motivó fue un poco el conciliar la vida familiar con la del trabajo. Yo no sé si te tropezaste con alguna piedrecita por el camino. ¿Te costó mucho que el proyecto viera la luz? Hombre, pensando en él estuve varios meses. De hecho, me di de alta en la Seguridad Social en agosto y hasta octubre, septiembre, no lancé, como si dijéramos. Muchas veces, claro, me encuentro trabas porque a lo mejor no llego a la gente que, bueno, pues lo normal, un poco no llego a la gente que me gustaría o hay veces que hay meses buenos y meses malos, en esos momentos diría, ¡ay, lo dejo todo! O sea, trabas personales un montón. Pero bueno. Yo siempre digo que los emprendedores son unos valientes. Hay que tener valor, pero bueno, se sale para adelante. Evidentemente es complicado porque si llega un mes malo y no tienes ahí un fondito, es complicado seguir hacia adelante. ¿Qué papel juegan las redes sociales en tu tienda? Para mí, todo, todo, todo. O sea, yo todo lo que vendo, lo vendo gracias a la gente que me conoce por Instagram. Ni siquiera por Facebook, no estoy muy activa por Facebook. Lo intento, lo que pasa es que lo malo de ser autónoma es que tú te lo haces todo, entonces no llegas a todo. Pero para mí el papel que juega es fundamental. Es decir, sin redes sociales no vendería porque es muy complicado posicionar lo que es la tienda web de por sí. Entonces, pues es que lleva mucho trabajo hacer contenido para posicionar la tienda web. Lleva mucho trabajo, no es imposible. Y desde aquí animo a que se digitalicen las empresas que a mí no es necesario. Bueno, yo les invito a visitar la web. Es preciosísima, me encanta. Ayer estuve cotilleándola entera y me gusta muchísimo, muchísimo. Tienes al lado alguna de tus piezas, ¿no? Alguna de tus creaciones. ¿Quieres ir enseñándonos alguna? ¿Es de lo último que has hecho? Cuéntanos. Exacto. A ver, lo que estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, este lego enorme, no sé si lo ves. Sí. Este lego enorme, me falta la chica, ¿vale? Va a ser parte de una mesa de boda, entonces le falta lo que es la carita, el vestidito a la chica. Y bueno, pues es una forma original de presentar lo que son los típicos muñecos de boda, pero de otra manera. Sí, qué original. Sí, le gustaba mucho a los novios y me lo pidieron, me lo pidieron así. Luego las letras, estas letras son las que más vendo, que son del típico juego, el de Isabel. Estas las vendo en todos los colores y las vendo muy bien porque puede rellenar una pared con nombres entrelazados, los nombres de la familia, ya frases que te, palabras que te inciden y entrelazarlas y queda muy bien, ¿ves? Estos son, bueno, no te voy a enseñar las restantes porque eran un montón, pero bueno, esto me lo piden mucho porque queda muy listoso, la verdad. Respecto a cartelería, pues hago la cartelería postes indicativos, precios indicativas, ya sea para tu casa, como he dicho, como para eventos. Y otro de los productos estrella, por ejemplo, son las cabezas de búfalo, que bueno, esto sí que es verdad que no le gusta a todo el mundo, es para un estilo de decoración determinado. A mí me gusta mucho, la verdad, y es de los productos que más llaman la atención, por decirlo de alguna manera. Y luego los infantiles, eso se trae dos productos infantiles que también se pueden personalizar, aquí se lo pone el nombre que me parece ideal para un bebé que no sabe qué regalarle, y bueno, pues un cactus multípico de aquí de la isla con el nombrecito o un arcoíris, que ahora también está muy de moda, pues lo mismo. Muy bien, son piezas que tú ya tienes diseñadas y establecidas en tu web, pero supongo que también aceptarás encargos, a lo mejor, de alguien que tiene una idea clara y que no admite ninguna otra cosa, ¿no? Por supuesto, además son los que más me gustan. El banderín de familia Betancó Rodríguez, eso fue, por ejemplo, un pedido personalizado. Muchos de los pedidos personalizados que me hacen, como por ejemplo el cactus, se quedan en la tienda porque tienen una aceptación muy buena y digo, bueno. Pero sí que me encanta que me pidan cosas muy específicas. Una chica que, por ejemplo, me pidió que le hiciera un avión porque su marido trabajaba de ello, pues con una canción. O sea, puedo hacer la idea que se te ocurra, que creo que ahí está lo gracioso de mi trabajo. Veo que la inspiración es claramente decoración nórdica, ¿no? Sí, hago mucha decoración nórdica y también hago mucha decoración en plan bohemia. También me gusta mucho, es mi estilo y, bueno, una mezcla de las dos. Intento adaptarme a prácticamente las tendencias de decoración. Oye, ¿podemos encontrar las piezas en alguna tienda física de la isla o no? Pues actualmente estoy en, tengo un punto de venta chiquitín en Ludoteca Pasitos. Ahora lo voy a tener también en Osvaldo Machín, en su atelier, que va a ser más dirigido para bodas y demás, bodas y comuniones. Y luego voy a tener otro punto de venta en Las Palmas. Muy bien. Oye, no está nada mal decir, ¿eh? Poco a poco, pero sí, estoy contenta, estoy contenta. Oye, ¿tienes algún tipo de formación en esto de la decoración? ¿Cómo aprendiste a hacer todas estas cosas? No, formación como tal no tengo. Lo que pasa es que en la familia siempre hemos sido muy artistas, la verdad. Cada una se ha dedicado dentro del arte en varias ramas y a mí, pues como te digo, desde bien pequeña ya pintaba, ya hacía bricolaje un poco más de mayor y ha sido a raíz de la práctica, no por cursos, que no lo descarto. De hecho, este año quiero ponerme, pero no, no tengo curso de… Bueno, pues, enhorabuena por ese talento innato que tienes. Bueno, aunque innato, después hay un trabajo detrás que yo sé que hay que practicar y que hay que desarrollar, eso está clarísimo. Y por ser tan valiente en la emprendeduría y lanzarte, me gusta mucho lo que haces. Muchas gracias. Un placer enorme, nos vemos. Espero verte pronto algún día aquí. Eso espero, eso espero, pero bueno, esperemos que la situación mejore prontico. Sí, eso esperamos todos. Un abrazo enorme. Gracias, deciré. Bueno, síganla en Instagram, Facebook o visiten su web, que realmente merece la pena. Bueno, dejo atrás la decoración, la artesanía y me voy a ir al tema cultura. Hoy voy a mostrarles un vídeo del proyecto de Cultura Lanzarote Online, donde vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más a fondo a la cantautora Maru Cabrera. Fuiste el apunte perfecto en la lista de los que no tengo. Hola a todos, soy Maru Cabrera, cantautora de Lanzarote. Fuiste el polvo de estrella de cuento, dando forma. Cuanto a mi formación como músico y trayectoria se podría decir que es algo que viene arraigado en mi seno familiar, ¿no? Desde nacimiento siempre he estado vinculada a la música y si bien es cierto que en el ámbito académico pues comencé en la escuela de folclore de mi municipio con el timple. Posteriormente estuve en una escuela estudiando solfeo y piano y con respecto a la guitarra he sido autodidacta. Yo fui la protagonista en esto que no pasó, creí a ahogarme en la profundidad y al salir a flote en el mar. Ya componer en la época de la universidad, estudié en Madrid y sí que es cierto que la música ha sido para mí como un hobby. Realmente estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas, pero sí que es verdad que me considero, me defino o mi esencia siempre como un ser creativo. De hecho en el ámbito de mi formación profesional lo he especializado en la publicidad, el marketing y en las ramas más creativas. Pues bien, en ese periodo de Madrid, pues concierto tras concierto fui ampliando un poco mi entendimiento musical y comencé a escribir mis propias canciones. Fui finalizado en ese periodo de universidad, volví a Lanzarote y sin saber, sin ser muy consciente de la repercusión que aquí iba a tener, me presenté a un concurso de maquetas y a partir de ahí se puede decir que mi música se hizo pública. Me ha permitido poder cantar mis canciones al público en conciertos súper importantes, estar en el acto institucional del Día de Canarias, en Gran Canaria, en Ciclos de Cantoductores, en Las Palmas, en Telde, en El Hierro. La verdad que me siento súper afortunada de haber no solo podido expresarme en público, sino además de haber conocido a tantas personas que como yo crean música. ¿Qué busco o qué persigo con mi trabajo? Realmente me siento por un lado afortunada porque, bueno, uno de mis últimos conciertos en el ciclo de Cantoductores del Castillo de Mata, en Gran Canaria, me sentí privilegiada. Realmente compartía escenario con cantautores profesionales que se dedican a ellos y para mí hasta ahora ha sido un hobby. ¿Qué busco? Si bien en un momento me sentí desbordada porque me considero una persona súper introvertida y que no buscaba esta repercusión que he tenido, al mismo tiempo comentaba hace un mes o así en un encuentro de mujeres que me siento afortunada, ¿no? Afortunada de poder compartir esos momentos en el escenario en el que todo se vuelve íntimo y converso, diálogo con el público, en una sociedad en la que no tenemos casi tiempo, me permite reflexionar con esas personas que deciden en ese momento sentarse en el escenario donde actúo. Y por otra parte me ha permitido, siento que tengo un súper poder, ¿no? El de poder compartir música y generar bueno a la sociedad. He hecho dos conciertos que para mí han sido súper especiales en el Cine Atlantida y en Jameos del Agua y la taquilla le hemos donado a causas benéficas. Realmente me siento súper agradecida al público de Lanzarote que en todas estas iniciativas solidarias responde de manera que incluso nos desbordan y hemos vendido el total de la taquilla. Por otra parte, pues la música me permite viajar y compartir, ¿no? Cuando viajo pienso en qué música suena en ese lugar y conozco a personas de esos países a través de la música. En cuanto a que estoy trabajando ahora mismo, ahora nos estamos inmersos en la grabación del primer álbum. Así que es verdad que en este tiempo, en estos años, todo ha sido como un poco sobrevenido y no hemos estado pendientes ni de trabajar sobre un trabajo o promocionar ese trabajo, ¿no? Y cuando he ido afuera a conciertos me preguntan al bajar del escenario qué es donde me pueden escuchar y me quedo sin saber qué responderle. Pues bien, ahora creo que ha llegado el momento de parar, de meternos en el estudio y estamos haciendo un disco que de verdad me ilusiona. Estoy trabajando mano a mano con Yarele Hernández como realista y productor y entienda a la perfección cada historia, cada canción y lo que he sentido en esos mensajes o cuando escribía esas canciones. Estoy súper ilusionada, no falta grabar las voces y mezclarlo. Siento que cada canción es un microcuento, ¿no? Y genera una energía, un estilo. Está quedando increíble. Creo que va a merecer la pena el esfuerzo y la ilusión que estamos poniendo aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sin más me despido. Ha sido un placer compartir este ratito y abrir un poco las puertas de mi proceso creativo y de cómo surgió todo y espero verlos pronto. Estoy muy agradecida siempre al público de Lanzarote y a la respuesta como me sujetan y me abrazan. Hasta pronto. Grande Maru, ya sabes que te admiro muchísimo. Estoy deseando escuchar ese primer álbum. Bueno, tiene una voz maravillosa, preciosa, me encanta. Sí, para finalizar el programa, como cada jueves, está aquí Domingo Rivero en Plató con su proyecto Lanzarote Sostenible. Bueno, ya está sentado aquí a mi lado. ¿Qué tal estás, Domingo? Pues muy bien, estaba viendo aquí lo de Maru y eso, aunque tú no lo creas, es cultura sostenible, porque hablamos de cultura kilómetro cero, es decir, la que se hace aquí. Así que yo creo que también tenemos que apostar hacia esa cultura sostenible de kilómetro cero. Me la acabo de inventar, pero creo que queda muy bien. Es toda la razón del mundo. Bueno, Maru es muy grande, me gusta. Ella ya lo sabe porque se lo he dicho personalmente. Me gusta muchísimo cómo canta, tiene una voz preciosa. Domingo, Lanzarote Sostenible, de una sección medioambiental, en la que hoy creo que nos traes un nuevo anteproyecto de ley. Sí, sí, un otro anteproyecto de ley que lo ha presentado el gobierno. Tengo aquí muchísimo, es papel, porque después vamos a hablar del plástico de un solo uso. Que sepan todos que ese papel después yo lo reciclo, sí, sí, totalmente. Bueno, ¿de qué anteproyecto se trata? Bueno, la semana pasada habíamos hablado del anteproyecto de la ley de climática. El gobierno está elaborando una serie de medidas, un poco para el desarrollo sostenible de España, la ley de cambio climático. Para afirmar un poco las consecuencias nefastas que estamos creando. Ahora, en el anterior Consejo de Ministros, de este pasado martes, se aprobó el anteproyecto de la ley de, se llama exactamente, anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Ese anteproyecto de ley. Ahí estamos viendo. Sí, después vamos a ir hablando un poco de esta. La dejan ahí y después ya seguimos hablando. Pero este es el anteproyecto... Sí, he traído una serie de infografías que ha elaborado el gobierno y ya las iremos explicando. Muy bien. Lo que te decía un poco, este anteproyecto de ley, después también se ha aprobado el tema de la economía circular. Es otra estrategia que el gobierno quiere aprobar, es si está todo englobado. Pero bueno, hoy me centraré en la ley de residuos, el anteproyecto. Perfecto. Ahora tendrá que pasar, evidentemente, por las comisiones del Parlamento, llevará unos trámites, alegaciones, es decir, que todavía incluso los ciudadanos colectivos que quieran presentar van a poder hacerlo. Bueno, si quieren pueden entrar en el boletín oficial del Estado, que ahí está toda la ley y estar atentos a los plazos porque yo sé, por ejemplo, entre otras, Greenpeace... Sí, va a ser alegaciones. Va a ser alegaciones porque en principio han dicho que están contentos, pero que hay algunos aspectos... Se pueden mejorar. ...que se pueden mejorar y ellos esperan que se puedan mejorar. Bien, entiendo que esta ley recogerá los aspectos negativos de los residuos, tanto en la naturaleza, en el medio ambiente, como en nosotros mismos, ¿no? Claro, es decir, lo que está claro y eso es lo que siempre decimos, lo que nadie discute, es que tirar un simple papel a la calle, tirar escombros, tirar basura al mar, primero está afectando al cambio climático, se ha demostrado que la basura, y sobre todo después en los océanos, el océano es el gran vertedero ahora mismo del planeta y es una de las medidas con este tipo de medidas, que es una ley pero que engloba a otras normativas y lo que ha hecho el gobierno ha sido como aunarla y con distintas también normativas europeas para un poco tener una idea clara de aquí al 2030, 2040, que se quiere un poco reducir al mínimo los residuos. Es una ley bastante profusa, pero bueno, poquito a poco, ¿no? Bueno, ya, si no me equivoco, hace poquísimas semanas veíamos el tema de las pajitas estas que antes veíamos en las cafeterías y tal, que ya prohibían. Ahora lo veremos, vamos a empezar con la primera infografía que nos van a poner por ahí. Vale, ahí, muy bien. Hablamos de, es una de las palabras que también, la semana pasada dijimos que iban a ir apareciendo palabras poco a poco, una de ellas es el littering, el littering no es otro, sino tirar basura a la naturaleza. Aquí estamos acostumbrados, en cualquier solar, tirar escombros, pues un poco se va a querer incidir sobre ese tema y además se van a poner sanciones, que en teoría pueden ir desde los 1.000 hasta los 50.000 euros. ¿Sabes quién me comentaba que la mejor manera de evitar estos residuos que la gente abandona en cualquier lado era el tema de las sanciones? Sí. Lo comentaba ayer o antes de ayer, Papa Cría exactamente, me está diciendo Luis, José Goñi de Papa Cría, el de la basura. Pues esta es una de las cosas que se va a fijar a nivel nacional, evidentemente hasta 50.000 euros, pero pueden darse casos evidentemente de infracciones ya penales cuando es una empresa y más, pero esto es para el ciudadano, está claro que va a ser difícil controlar, pero bueno, que hay ya una normativa, va a haber una normativa superior que no dependerá de si un ayuntamiento la aplica o no la aplica, sino que va a ser una ley a nivel nacional que va desde los 1.500 euros hasta los 50.000. Pues yo creo que va a ser una de las cosas más efectivas. Ponemos la segunda infografía. Ahí está. Sí, es el primer texto legal lo que pone aquí de limitaciones de un plástico de un solo uso. Lo que estábamos comentando de las pajitas, que no solamente son las pajitas, que son, pues ahí estamos viendo el dibujo de unos cubiertos, los típicos cubiertos de plástico que se ponen en la tienda. Sí, pueden pasar si quieres a la segunda que está también relacionada, a la segunda infografía. A ver, desde julio del 2020, es decir, para el próximo año ya no se podrán comercializar lo que ponen aquí, los artículos de plástico como pajistas, bastoncillos estos de las farmacias, pero hay que tener cuidado, son los que se venderán en supermercados, los habrá sanitarios, que esos sí se van a seguir vendiendo, pero en principio tengo por aquí el listado, porque hay un poco de las cosas que van a prohibirse, están entre los bastoncillos de algodón, excepto si entran en el ámbito de la aplicación de la sanidad, es decir, evidentemente, si un médico tendrá que usarlo, pues ese sí lo van a tener cubiertos, como los tenedores, los cuchillos, las cucharas, los platos, las pajitas, los agitadores de bebidas, palitos destinados a sujetar y unir los globos, es decir, todo ese tipo de chorradas que ahora mismo se están vendiendo, va a llegar a un momento en el que ya no se van a poder vender. Ponemos el próximo. ¿A partir del 2023? Claro, es decir, por ejemplo, ahora cuando vamos al típico establecimiento de comida rápida, que nos dan pues... El vaso... El vaso, el recipiente, la bandejita para tú poner la salchipapa, para poner la hamburguesa... ¿Eso va a desaparecer? No, no va a desaparecer. Bueno, en principio no va a desaparecer. Lo que se va a intentar es, incluso se va a incentivar a empresas, se va a haber ayudas para ir buscando otro tipo de bandeja, de recipientes que no sean contaminantes. Vale, muy bien. Lo que sí se va a hacer es cobrarlo. Es decir, tú cuando vayas a comprar la hamburguesa, te va a poner hamburguesa 1,90 euro. Vaso de plástico, 0,3. ¿En serio? Plato, 0,02. Pero entiendo que porque después hay que pagar un impuesto o algo así. Sí, claro. Es como ahora mismo las bolsas de basura, que el supermercado te las cobra y tiene que figurar, evidentemente, en la lista de la compra. Pues en este caso... Interesante. Te van a tener que detallar lo que te cuesta. Va a ser una cantidad ínfima, evidentemente. Sí, ya, claro. No va a... Es decir, las empresas por eso no van a dejar de vender. Por eso se va a incentivar también el que sean productos plásticos reutilizados. Y todas estas medidas van enfocadas a que dentro de un plazo de tiempo, no sé cuántos años, cada vez sean menos este tipo de recipientes. Seguimos poniendo los... Vale. Sí, ahora mismo estamos separando lo de los... Vamos a... Tenemos el de... Plástico, el orgánico. Que ahí metemos generalmente todo, el tetrabil, las botellas de agua. Pero se va a hacer específicamente para determinados envases de plástico. Es decir, que se tenga que recoger eso de forma obligatoria, sí o sí. Ahora mismo se tiran todos en el mismo del... Eso amarillo. Sí, el tetrabil. Sí, pero se va a hacer una recogida específica... Solamente para plásticos. ...de los plásticos, que ya hay también en la normativa, pone exactamente qué tipo de botellas son y demás, pero... Y ahí están los objetivos marcados por tiempo, 2025 y 2029. Muy bien. Ponemos la próxima. Vale. Seguimos viendo más medidas. Aquí está lo de la recogida separada, que ahora mismo ya existe, pero se quiere ampliar, por ejemplo, a los textiles. Sí. Es decir, las ropas, que ahora mismo hay algunos... Hay contenedores azules, pero que no funcionan nunca, ya lo digo yo desde ahora. Exacto, se quiere hacer de una forma más profesional. No funcionan, quiero decir, que están siempre llenos y no los recogen. Exacto, pues esto va a tener que hacerse sí o sí. Los textiles y los de aceite de cocina. Ahora mismo también hay algunos contenedores, pero primero no se recogen bien. Entonces, pues se va a intensificar para que el ciudadano pueda también ya ir, además sepa que hay un servicio de recogida de residuos. Bueno, son plazos relativamente cercanos, entre comillas. En el 2021 ya empiezan a decir, vamos a ir rapidito porque en esto no hay tiempo que perder. Muy bien, seguimos viendo más medidas. Bueno, esto aquí en Canarias no nos va a afectar mucho. Estamos hablando de... Agua gratuita en los establecimientos de estandaría. Hay que especificarlo porque mucha gente decía, si voy a un bar, aquí sobre todo en Canarias, me pones el vasito de agua. No, no, aquí el vasito de agua hay que comprarlo. Porque no podemos beber el agua. Pero en la península sí es muy frecuente el agua del grifo, porque es un agua de mayor calidad. Aquí el agua es desalada. Entonces es un agua de mayor calidad y hay en algunos sitios como que casi te miraban mal si tú pedías el agua del grifo. Hace años no, pero cada vez más porque interesa vender el agua de botellitas de plástico. Entonces, el hecho de que el bar ya esté obligado a darte el agua ya no te pondrán mala cara y ya no te verás obligado a comprar una botella de agua de plástico. Ya saldremos con el agua de cristal que existe, pero que se fomentará más. Exacto, podemos seguir poniéndolo. Bueno, esto es algo que a todo el mundo le va a encantar. Estamos hablando de reducir la obsolescencia programada. Es decir, ¿qué hablamos cuando obsolescencia programada? Cuando te compras el típico móvil, ordenador y a los tres años… Ya está, se estropea. Sí, sí, y tú vas a arreglar y dices, no, es que mejor que te compres otro porque esto ya no tiene… Mucho se ha hablado de este tema. Exacto, pues este es uno de los objetivos porque se generan miles, toneladas, toneladas de residuos al año de ordenadores, sobre todo móviles, que tú a los tres, cuatro años no sabes por qué, pero deja de funcionar. Incluso electrodoméstico, bueno, estamos viendo ahí una lavadora, de estos de casa, lavadoras termos… Claro, antes teníamos una lavadora y te duraba, te cazaba, te celebraba la boda de plata, la boda de oro y seguía siendo, en tu casa ibas y tenías la nevera de tu madre o la lavadora de toda la vida. Sí, sí, sí. Y tú decías, pero… ¿Y cómo es posible que la nuestra no? Y yo la tengo hace tres años y ya no me funciona. Y ya la tengo que cambiar, sí. Bueno, pues esto es una de las cosas que también se va a incentivar a las empresas para que se cumpla con ese objetivo, ¿no? Seguimos poniendo. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, esta es otra de las cosas que yo creo que también va a ayudar mucho a dejar de generar residuos. Es decir, hablamos de la lucha contra el desperdicio alimentario, facilitando, por un lado, la donación o el aprovechamiento para piensos o compost. Pues estamos acostumbrados a que las grandes superficies pues tiren toneladas, volvemos a lo mismo, toneladas y toneladas cada día de elementos, de productos que a lo mejor con la fecha de caducidad, que estaba un día o dos días, pues se dejen de consumir y se opte por tirar a la basura. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues por un lado se va a entablar negociaciones con los restauradores, los de los bares, primero va a haber una guía, una guía un poco para explicarles a ellos cómo se puede no tirar tanta comida. Se puede explicar a empresas de, sobre todo, donación, que se hacen algunos restaurantes, se donan a ONG y demás, igual que se quiere. Y algunos supermercados también. O sea, también lo hacen, pero bueno, se quiere generalizar. Sí. Y sobre todo también, algo que hablamos de lo del agua, es decir, cuando tú vas a un restaurante, en muchas ciudades, muchos países existen que tú no te lo terminas todo. Y sin pedirlo, te lo ponen para llevarlo a casa. Para llevarlo. Bueno, pues aquí se va a tender a eso, que no te sientas tú mal por pedir la comida, sino que va a ser prácticamente sin pedir, sin preguntar. Te sobra la comida y el del restaurante, evidentemente, tendrás que buscar también recipientes que no sean plásticos, porque no vas a hacer una cosa con la otra. Pero bueno, que en principio también se va a tender a eso, a que se genere, hablamos de millones y millones de kilos en todo el mundo de comidas que se tiran a la basura. Pues se va a tender a eso, que esto va a entroncar también con lo que hablaba al principio de la economía circular. Es decir, que se recicle todo lo que se pueda, que se reutilice, que se genere menos residuos. Vale. Y si retomo la imagen de antes, leía cómo se puede utilizar los restos de comidas para el compost. Sí, claro, es que son restos orgánicos. Entonces también se va a intentar que, por ejemplo, que en Lanzarote ya hay, en el vertedero de Sonsama, hay una zona dedicada al compost, pero que se mejore. Para que la gente lo entiende, ¿esto para qué sirve? Para agricultura, para los abonos de jardines, aquí en Lanzarote, pero estamos hablando de residuos orgánicos. Eso es materia prima vital para cualquier cosa. Muy interesante. Vale, seguimos. ¿Qué más medidas? No sé si quieran. La última, venga. Sí, hablamos de eso, de reducir la generación un 15%. Estamos hablando de un 15% nada más, ¿eh? No es que estemos hablando... En 2030, que todavía nos quedan 10 años. Pero que no es tampoco nada del otro mundo, ¿eh? Y de un 65%, así que seguramente que no vamos a llegar al 100%, pero estamos hablando de cantidades que hay que ir sí o sí porque el planeta, evidentemente, se está muriendo. Entonces, todo este tipo de reciclaje, de reutilización que entre dentro y la ley es muy amplia porque, evidentemente, marca no solo al consumidor, sino al productor. Y después hablamos del tema del impuesto este que va a haber al del plástico. Aquí Greenpeace, porque se habla del impuesto, la tasa va a ser de 0,45 euros por kilo de plástico producido. Es decir, que si tú vas al supermercado o vas a la hamburguesería y al final te detalla, a lo mejor... No supone nada. No supone 0,0. Entonces, lo que se quiere es que se aumente Greenpeace a Boja porque se aumente esa tasa. Es una de las alegaciones que va a presentar. Claro, porque si no, van a decir que al final va a seguir la gente tirando porque no te va a representar prácticamente... El coste va a ser minimio para... Hablamos de plástico, que eso no pesa absolutamente nada. Pues muy interesante. Me parecen todas las medidas muy oportunas. Yo no sé si tú le pondrías alguna alegación como Greenpeace. Habría que mirarla bien. Yo la he estado leyendo, pero la he leído por encima. Seguiremos hablando de ella, seguro. ¿Y qué es esto de la estrategia de economía azul, Domingo? Bueno, el gobierno de Canarias, una de las estrategias... Antes hablaba de la estrategia de la economía circular, la del gobierno central. El gobierno de Canarias está también desarrollando una estrategia que se llama economía azul, que tiene que estar relacionada, evidentemente, con el mar que nos rodea. Se quiere potenciar la investigación, las energías renovables, todo lo que está relacionado con el mar, el ocio. Pero, básicamente, lo que se quiere hacer el gobierno es que Canarias sea una potencia con todo lo que sea relacionado con el mar que nos rodea, que al final es lo que nos da a nosotros la vida, ¿no? Y que parece que no le sacamos todo el provecho que puede... Exacto. Entonces, precisamente, una de las cosas buenas que ha tenido, vamos a ponerlas entre comillas, muy, muy, muy entre comillas, la alerta sanitaria, el COVID, es que se está propiciando muchísimos encuentros virtuales. Jornadas que antes, a lo mejor, tenías que irte a Gran Canaria, Tenerife, pues ahora tú, desde Lanzarote, desde cualquier isla, incluso hasta Gran Canaria, si no te quieres mover, puedes seguirla. Yo voy a estar el próximo lunes, una de las jornadas estas virtuales de economía azul, ya la explicaré el jueves un poco, y un poco para explicar y qué es lo que quiere exactamente el gobierno de Canarias con esta estrategia. Así que, el jueves hablaremos de la estrategia azul. Estupendo, nos lo contarás el jueves. Me encanta lo que nos has traído hoy. Bueno, son unas medidas a adoptar, súper oportunas, creo yo. Sí, sí. Estamos hablando de salud, básicamente, tanto la salud del ser humano como del planeta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Domingo. ¿Tú solías ir a las fiestas de San Ginés o no? Bueno, yo sé que si has ido mucho de... Hemos ido a todo. Como yo soy viejo, pues voy a añorar más de lo que tú vas a poner ahora. Me estoy riendo porque yo ni siquiera había nacido en el vídeo con el que me voy a despedir hoy. Se trata de un vídeo de Manuel Clar, historiador. Tiene varias publicaciones sobre la historia de Arrecife y la iglesia de San Ginés. Es una película, una pequeña película filmada en Super 8, con la procesión y romería campesina de las fiestas de San Ginés del año 1969. No se lo pierdan, son unas imágenes cedidas de Manuel Clar a Memoria de Lanzarote. No, te decía, porque además es curioso, porque se va a poner, se va a ver el recinto ferial. Es decir, no se crean que es la porquería del recinto ferial que tenemos ahora, ¿no? Es el recinto ferial que se hacía en el centro de Arrecife con motivo de las fiestas. Mírenlas con atención y disfrútenlas. Nosotros ya nos despedimos. Último programa de la semana. Disfruten del viernes, sábado y domingo. Y vuelvo a verles el lunes. Mírenlas con atención y disfrútenlas. Mírenlas con atención y disfrútenlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.